Como digo, agradecer a todos ustedes la presencia hoy aquí, por supuesto a toda la primera plantilla del Club Baloncesto Gran Canaria, su cuerpo técnico, director deportivo y trabajadores del club. Están conmigo en la mesa Joaquín Costa, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, y Carlos Barroso, director general del Balife España, a los cuales lógicamente yo les doy ahora mismo la palabra. No es fácil encontrar un sponsor, y menos en estos momentos, pero creo que ha tenido una muy buena visión, en este caso Carlos Barroso y Herbalife, en apoyar a Gran Canaria. Yo creo que no nos vamos a defraudar, estamos muy contentos, porque aparte de que no es fácil encontrar un sponsor, también es difícil que este sponsor conjugue y sea una prolongación de lo que significa el Gran Canaria como club. Yo creo que en este caso, pues una empresa dedicada a productos de salud, a satisfacer, digamos, el bienestar de las personas, a crearte este, digamos, este buen hábito de vida, pues encaja muy bien en lo que es la filosofía del Gran Canaria. He de decir que estoy encantado, personalmente, como director general de Herbalife, y también transmitiros a todos que desde mi compañía, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, estamos muy orgullosos de estar aquí hoy presentando, y permitirme que lo diga así, el Herbalife Gran Canaria. El Herbalife Gran Canaria. Nos hace una gran ilusión. Somos una compañía que tenemos una trayectoria muy amplia en el sponsor de diferentes equipos y diferentes deportistas a lo largo del mundo. Seguro que todos sabéis que patrocinamos en Estados Unidos, donde está nuestra sede central en Los Ángeles, en Los Ángeles Galaxy, y tenemos equipos de fútbol, también de baloncesto, de ciclismo a lo largo del mundo. Aquí en España patrocinamos nada menos que, o tenemos como, somos sponsor nada menos que de un gran jugador de fútbol, que juega en el Fútbol Club Barcelona, que seguramente que todo el mundo conoce, que es nada menos que Leo Messi. También patrocinamos al Barça. Y tenemos desde hace poco el barco Herbalife, que está ganando regatas, como por ejemplo la última de Soto Grande. Para nosotros esta incursión en el baloncesto nos parecía muy interesante también a nivel estratégico, porque nos parece que el baloncesto en sí es un deporte muy interesante. A mí personalmente me apasiona, es un deporte de equipo, es un deporte muy rápido, donde es muy importante el músculo, pero también la inteligencia y la estrategia. Y además representa muchísimo los valores que tenemos nosotros de superación, de espíritu, de en el día a día seguir ganando cada partido, metiendo cada canasta, sobre todo tal y como estábamos comentando, tal y como está el país en el día de hoy. Yo creo que es un deporte que nos está dando a todos los niveles muchas alegrías. Lo que sí que puedo decirle es que desde nuestra compañía tenemos muy claro que una correcta nutrición, una correcta alimentación acompañada de un ejercicio, una vida saludable, naturalmente te hace vivir mucho mejor, incluso puede cambiar la vida de las personas. Y eso es lo que recomendamos a nuestros clientes y es por donde vamos. Todo lo demás que usted ha comentado, ojalá sea verdad, sería fantástico a todos los niveles, pero efectivamente eso es lo que nuestra compañía intenta transmitir en todos los rincones donde trabajamos del mundo. Estamos en 84 países y en todo lo hacemos de esta manera. Muchas gracias.